Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos mis televidentes, para todos mis suscriptores, para usted que vea este video, suscríbete al canal de YouTube y dale me gusta a este video. Me encuentro atrás con mi RAN 700 Big Horn, ¿cierto? El día de hoy estaba revisando el vano motor y encontré una falencia, una falencia que de pronto las personas o los técnicos en construcción y armado del vano motor pasaron por alto. ¿Y es de dónde esta falencia? Viene de aquí, del depósito de líquido de frenos. Este depósito tiene líquido de frenos DOC 4. Vamos a ir a ver cuál es la falencia y por qué digo que es una falencia, por qué pasaron por alto esto. Todos los depósitos de nuestro vehículo, ¿cierto? Vienen anclados o engranados a la carrocería, ¿cierto? Y resulta que este depósito que vemos aquí no viene anclado. Entonces pasemos a ver la falencia que hay. Bueno muchachos, este es el vano motor de nuestra RAN 700 Big Horn, ¿cierto? Y como podemos ver, todos los depósitos vienen anclados a la carrocería. Todos, todos, hasta el depósito del líquido, el de las plumillas, todos. Pero el depósito que vemos aquí, que es el de líquido de frenos que va al bóster, no viene anclado a nada. Miren, esto vibra muchachos. Y la vibración del vehículo, vamos a acercar acá. Allá ya le hice un orificio, no sé si se le alcanzan a ver. La vibración del vehículo, ¿qué va a hacer? Que estas chupas que vemos aquí o esos retenes o empaques que van directo al bóster de frenos, empiecen a ceder y este se pueda partir. ¿Por qué? Porque es que no viene anclado. Miren, repito, no viene anclado, no viene engranado. Vamos a ver si podemos hacer una toma por este lado. Ahí lo podemos ver. No viene anclado, viene nomás apoyado, apoyado. Entonces, ¿yo qué hice? Como vemos, le hice este orificio pequeñito. ¿Para qué, muchachos? Para poderlo anclar, para poderlo amarrar. ¿Con qué? Con una simple amarrita. Esta amarrita no cuesta ni 100 pesos en Colombia, o sea, es súper regalada. ¿Yo qué realicé? Les voy a explicar. Bueno, muchachos, es una falencia, es una falencia de ensamblado. ¿Por qué? Porque se les pasó por alto engranar o anclar el depósito de líquido de frenos que va directamente al bóster, ¿cierto? ¿Yo qué realicé? Yo tengo aquí este punzón. Este punzón es para poder meter las mechas a las llantas del vehículo. Fui, lo calenté en una estufa o con un mechero y fui e introducí la punta caliente en el plástico. ¿Para qué? Para poderlo perforar, meter esta amarrita y engranarlo o anclarlo. ¿Para qué? Para que no vibre el depósito. Y de esta manera, a largo plazo, no vaya a presentar problemas o fallas, primero, de fisuras o tarjaduras. Segundo, de que las chupas o los empaques o los retenes, como lo llaman en sus países, no vayan a presentar fugas a largo tiempo. Entonces, vamos a engranarlo, es muy fácil, ya solo mete la amarrita y listo. Bueno, muchachos, que realicé, como podemos ver, introduje la amarrita y la pasé por encima del mismo sistema. Vamos a ver por este lado. Mire, la pasé por encima del mismo sistema. Ahí se ve. Y estoy abrazando el depósito del líquido de frenos. Como podemos observar, ya no bambalea, ya no se mueve. Está fijo, si podemos ver abajo, vea, ya no se mueve, ya no va a sonar el tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc o va a vibrar y nos va a evitar. Primero que todo, inconvenientes a largo plazo como fisuras o tarjaduras. Y tercero que todo, como les expliqué, que los retenes, las chupas del sistema, empiecen a presentar fugas de líquido de frenos rápidamente. Es una falencia de qué? De fábrica. ¿Por qué? Porque hubieran puesto, ya que tenemos estos dos tornillos, una platinita aquí abrazando y listo. No sé si tu carro la tiene. Si tu carro la tiene, me indicas. De resto, todos los depósitos van anclados, van engranados, como podemos ver. Tanto estos también de aquí, como podemos ver, como los otros. Entonces, es una falencia que presenta en el armado del vehículo. Bueno, muchachos, es un video informativo. Espero les sirva a todos y a todas. Es una falencia de ensamblado muy fácil de reparar, que la podemos reparar nosotros desde casa. Y nos vamos a evitar diferentes dolores de cabeza a largo plazo. Suscríbase en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Venimos con mucha información sobre las camionetas Ram 700 SLT, cabina sencilla, cabina doble. La Ram 700 Big Horn y la Ram 700 Larami. Un saludo para todos.